De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Hoy, hoy, hoy día, feliz, yo Es un santo, pobrecita, yo la tengo así Con la cabeza con cucha de tanto orar Pidiéndole y poniéndola de ejemplo Ustedes ya sabrán de quién estoy hablando Santa Mónica, esa santa, esa madre Que oró treinta años Treinta, no tres, ni cinco, ni dos Treinta años pidiéndole a Jesús Que su hijo solamente se convirtiera No le pedía nada más que volviera a la vida Y mientras ella más rezaba Mal le pedía El Agustín más se descarriaba Por más malos caminos iba Y ella nunca claudicó Nunca Sino que perseveró y perseveró Y lo más lindo, hermano, hermano querido Que San Agustín Lo vamos a ver mañana Pero él cuenta En sus confesiones Que le agradece al Señor A su Dios Que no le escuchó a la mamá El primer pedido De conversión Porque él no habría gozado Y disfrutado de su conversión Ahora maduro Después de treinta años Y le agradecía a su madre Que hubiera sido perseverante Y confiando en Dios Así que, ¿qué te puedo decir hoy día A ti y a mí? Me digo yo Perseveremos Y no claudiquemos El Señor sabe mejor Que tú y yo Cuando va a venir la conversión De esos hijos Nietos Bisnietos Amigos Amados Que tú y yo tenemos Y que queremos que vuelvan Al camino del Señor Mira Hoy día nos toca una oración Que pidamos también Al Espíritu Santo Y a Santa Mónica Que nos ayude Y dice Espíritu Santo Fuerza de mi vida Hoy vuelvo a darte gracias Gracias porque quieres transformar Todo mi ser Con tu divina vida Gracias porque cada día Es una novedad Cuando te abro mi mente Y mi corazón Puedo recibir maravillas De tu tenora Y siempre me llamas Y siempre me llamas A volver a empezar Gracias Espíritu Santo Amén Y siempre me llamas Para volver a empezar Ahí tenemos Nuestra Santa Mónica Siempre Siempre Volviendo a empezar El Señor El Señor te dice Ah no No importa Cuántas veces Te caigan Lo importante es Cuántas veces No levantemos Cuántas veces Tú Ayudas a levantar A los demás O lo dejas caído O eres tú El que lo bota Ah Ojo Y cómo lo voy a botar yo Si ni siquiera Estoy al lado de ellos Con tus pensamientos Con tus pelambres Con tu falta de amor Con tu falta de paciencia Con tu falta de perdón Estás botando Lo estás botando Porque se están cayendo Están perdiendo la paz Están perdiendo Su alegría Ya Y muchas veces Ni te das cuenta Porque estás tan acostumbrado A hacerlo Pero el Señor Quiere que Esa costumbre Cambie Quiere que Reconozcas Como veíamos El otro día Que vino Por los pecadores Pero para que Él venga Y nos sale Tenemos que reconocer Que nos equivocamos Y si no Ahí vamos a seguir Y mira Hoy día Marcos Nos ayuda Y el Espíritu Santo Nos abre Nuestro entendimiento Para Es que Escuchemos Esta palabra De Dios Maravillosa Que nos dice Al anochecer Estaba la barca En medio del lago Jesús Estaba solo En la tierra Viendo Los cansados De remar Ya que el viento Era contrario Fue Caminando Sobre el lago E hizo Ademán De pasar De largo Pero ellos Al verlo Caminar Creyeron Que era un fantasma Y se pusieron A gritar Y Jesús Les habló Y les dijo Ánimo Soy yo No teman Subió entonces Con ellos A la barca Y el viento Mainó Palabra Palabra de vida Ánimo Soy yo No teman No tengas miedo 365 veces Al día Dice Aquí estamos Vamos Comamos Estoy yo contigo Pero ¿Qué pasa? Me voy Y tengo miedo 365 días Al año Tiene Y 365 días Te dice el Señor No temas No temas Así que Digamos Señor Ayúdame A ser fiel A ti Para no temer Y que tú vas conmigo Siempre Amén 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 Y vive hoy en mí, que creen que lo conozco, el gozo no se acaba Continuamente siento en mí, el deseo de vivir Por esto mismo te alabo Dios, bendito tú serás Te alaben todos los hombres y toda la tierra Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya Desde que lo conozco, el gozo no se acaba Continuamente siento en mí, el deseo de vivir Por esto mismo te alabo Dios, bendito tú seas Te alaben todos los hombres y toda la tierra Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Te alaban ¡Gracias! Gracias por ver el video